¡Ding, ding, 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 ding! Hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa para la cartelera boxística del 28 de junio en la arena Santander en la ciudad de Reading. Así es, será un evento inolvidable para muchos boxeadores, especialmente Frank de Alba. Él disputará la pelea principal. Con eso, nuestras cámaras están en el Hotel Crown Plaza en Wyoming, lugar donde fue la conferencia de prensa. Y tenemos con nosotros en vivo a Frank de Alba. Frank, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bueno, la primera pregunta, ¿será tu primera pelea estelar en la ciudad de Reading? Sí. Sí, será mi primera pelea estelar en la ciudad de Reading. Gracias a Dios estamos en mi ciudad, donde yo soy originalmente y estaré peleando por un título. Así que estoy muy emocionado. Frank, tenemos entendido que pelearás por el título UVF. Cuéntanos un poco sobre ese título. Es un título vacante por el cual yo voy a estar peleando. En la 130 libras estaré peleando con el mexicano Pablo Beatriz, creo que es el nombre. Y es algo para seguir subiendo para un título mundial, así que estoy muy emocionado. Bueno, tú acabas de mencionar el nombre. ¿Qué sabes de tu rival, Pablo? No sé mucho de mi oponente. Pues yo no estudio mucho de mi oponente, pero sé que es mexicano y sé que los mexicanos vienen a pelear. Tenemos una rivalidad entre México y Puerto Rico. Así que va a ser una buena noche y de sencilla esa noche para que puedan ver una guerra. Y Frank, ¿cómo te sientes mentalmente y físicamente para esta pelea? Pues yo estoy emocionado, estoy preparado, pues estoy físicamente preparado, estoy entrenando fuerte para esta pelea. Ha sido mi entrenamiento mejor en lo que llevo en mi carrera. Así que voy a hacer una buena pelea, venga este junio 28. Perfecto. Y bueno, no pierdes una pelea como profesional desde el 2011. Y bueno, la pregunta es, ¿qué aprendiste de esa derrota? Fue mi primera pelea como profesional, la única pérdida que yo tengo. Y he aprendido a perder, porque se dice que para aprender a ganar tienes que saber a perder. Y entonces yo de esa pérdida yo he aprendido y por eso es que no he perdido más nada, porque yo soy un buen perdedor y me ha ayudado mentalmente a proseguir en las otras peleas y otros combates. Y brevemente, ¿qué le quieres decir a tu rival de este 28 de junio? A mi rival lo que quiero decir, y sé que me entiende, porque hablo español, es mexicano, que venga muy bien preparado, que yo me estoy preparando al 100% y vamos a hacer una guerra ese día, porque va a estar lleno el estadio y vamos a dar una guerra y a lucir bien para toda la fanática del vocero. Muchísimas gracias, Frank, por tu tiempo y muchísima suerte. Gracias a usted. Así es. Y bueno, de Alba y Batres pelearán ocho asaltos en el peso pluma.